Cuba Mi Cuba hoy te canto, te canto con amor Porque siento tu dolor y por eso estoy llorando Sigo cabalgando con tu alma y tu pasión Con tu gran revolución, esa que yo quiero tanto No entiendo ese deseo de lincharme por quererte Digo no al bloqueo y me desean hasta la muerte Esos que abanderan la palabra libertad Te odian, te condenan cuando dices la verdad El odio no es mi clase, no cabe en mi conciencia Algunos lo practican con el miedo a mi existencia A esos de esa clase yo les digo con paciencia Mi corazón late, pero nunca tiembla Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba 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 Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba Cuantos amigos con ideas divergentes Todo mi respeto, cada cual con su corriente El loco con su tema, el perro con su diente Nadie es mi enemigo porque piensa diferente Muchos que te dicen Cuba nunca cambiará Aunque quiten el bloqueo Cuba nunca avanzará Entonces que lo quiten y el tiempo nos dirá Quien estaba equivocado, quien decía la verdad Esos que desean invasión y embargo duro Olvidan que su madre puede convertirse en humo Ni bomba, ni lancha, ni embargo, ni chulos Todas esas cosas se las meten por el culo Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba 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 No puedo olvidar la canción, el aguardiente La solidaridad, el vecino más valiente El arte, los principios, la salud, la educación El humano corazón, la alegría de mi gente Y ha tenido toda la guarida del imperio financiero Envían desde lejos que mi Cuba tenga vida Vergüenza y pocresía de ese mundo carroñero Pero olvidan en sus senos que mi Cuba es muy querida Los de patria y vida que me ofrecen monederos Conmigo que no cuenten, yo no cambio por dinero También yo quiero vida y mejorar lo que tenemos Pero nunca de rodillas, patria o muerte venceremos Cuba Aquí no se rinde nadie Cuba Mira que ríbarro con frijoles Cuba Aquí no se rinde nadie Cuba Ponle corazón Ahí nada más Ponle corazón Como dijo Martín del monstruo Conozco sus entrañas Ponle corazón Porque vivir en cadenas No es vivir Ponle corazón Vamos para allá Corazón Cubanía Corazón Camina Corazón Mira que rico Corazón A mi Cuba Corazón 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 Gracias.